¿Cuáles son los requisitos para ingresar a Chile ahora en primavera? Espero que todos se encuentren excelentes Vamos a verlos, a repasarlos todos Para que puedan ingresar sin ningún inconveniente Sin miedo a que les denieguen la entrada Que si ustedes quieren ver causas de denegación Abajo les voy a dejar un video También de las preguntas que les pueden hacer cuando estén ingresando a Chile El primer requisito que van a necesitar ahora en septiembre, en octubre ya Fin de año va a ser el pasaporte vigente Si no tienen el pasaporte, hay ciudadanos que pueden ingresar con la cédula de identidad Ahora había comentado varias veces Abajo van a encontrar los países a los cuales Chile acepta con cédula de identidad El segundo requisito es la solvencia económica Que son 46 dólares por día ¿Cómo se puede demostrar? Con un extracto de su cuenta bancaria, en dólares Bueno, hay varias formas de poderlo demostrar Pasaje ida y vuelta Recuerden que si ingresan a Chile deben demostrar Que tienen un pasaje de retorno No necesariamente al país donde ustedes vienen Ya puede ser a otro país Lo último es la reserva de hotel O la carta de invitación Aunque claro, si ustedes tienen solvencia suficiente No va a ser necesario esto En cuanto a la carta de invitación Tengo un video, se lo voy a dejar en la descripción Para que lo vayan a ver ¿Qué pasó con las vacunas, con el seguro médico, con el C19? El seguro médico es recomendado, no es obligatorio Y lo de las vacunas pues ya no está más esa resolución Así que ya no se exige tampoco el C19 Así que pueden ingresar sin ningún inconveniente Estos son todos los requisitos ahora para primavera Espero que puedan tener un buen turismo Ya hay flores en los campos Ya está todo bien bonito Así que bueno Cualquier consulta me la pueden dejar abajo en los comentarios Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!